Nuestro especial saludo a los representantes, en este caso de la petición de medida cautelar como beneficiarios de la misma. Al ilustre Estado de Guatemala y a su ilustre representación, también nuestro saludo muy lleno de sentimientos y reconocimiento en mi condición de relatora de país, ¿verdad? Y me complace la presencia siempre del Estado guatemalteco a nuestros llamados. Muchas gracias. A quienes nos acompañan en la audiencia, también nuestro saludo especial y un saludo a quienes nos siguen por los medios electrónicos. Quiero también hacer reiterar nuestro agradecimiento al ilustre Estado plurinacional de Bolivia por su acogimiento, por su hospitalidad y por permitirnos celebrar este 171 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana. Inicio destacando esta audiencia y esta posibilidad de atender en una audiencia el seguimiento de una medida cautelar. Lo hemos hecho antes con reuniones de trabajo, pero esta nueva forma creo que también es productiva poder escuchar a las partes cómo ven este desarrollo de la implementación de las medidas cautelares. La medida cautelar 412.17 sobre una comunidad con la que el comisionado Vargas y yo particularmente ahora hemos estado comprometidas, la comunidad de Laguna Larca. Entonces, voy a, para no ocuparles más tiempo, voy a hacer inmediatamente dar la palabra a los representantes de los beneficiarios en esta oportunidad, no sin antes expresar que nos acompaña el comisionado Luis Ernesto Vargas, la comisionada Margaret May McCauley, la relatora especial para los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y la secretaría adjunta, la doctora María Claudia Pulido. Muchas gracias por estar aquí en este acto. Iniciamos inmediatamente. Como ustedes saben, tenemos 15 minutos para cada una de las partes y nuestras gafas para ver. Muchas gracias. Le doy inmediatamente la palabra. En este país pequeño todo queda lejos. La comida, las letras, la salud, la ropa. Esta es una pequeña frase del poeta guatemalteco Maya Quiché Humberto Acabal. Murió el mes pasado por las carencias del servicio de salud pública. Muchas gracias señora comisionada, buenos días, señores representantes del Estado de Guatemala, señor comisionado Vargas, señora comisionada Margaret, señora secretaria de Junta, señora soledad relatora especial de los derechos económicos, sociales y culturales. Yo creo que este tema es sumamente importante para usted. Quiero agradecer en primer lugar este espacio, como bien lo dijera la señora presidenta. Agradecemos este espacio, que la revisión de la medida cautelar se haga en una audiencia pública. Un caso que de verdad, como lo dice la lejanía de Humberto Acabal. Un país pequeño como el nuestro, todo queda lejos, pero lo más esencial queda súper lejos. Y estamos en una situación verdaderamente de crisis humanitaria. Hemos venido constantemente en cada periodo de sesiones ante ustedes. Y lo que yo digo no es porque yo lo quiera decir. Lo conoce con todo respeto el comisionado Vargas y ha sido enfático en hacer las referencias a los representantes del Estado. Tenemos medidas cautelares desde el año 2017, en septiembre de 2017. Y hoy la situación de la población de la comunidad de Laguna Larga sigue peor. No ha mejorado nada. La salud es endémica. La salud de los niños, la nutrición de los niños, la ventana de los mil días para los niños que están naciendo, no existe. La nutrición que hemos, cada audiencia, relatado a ustedes, hoy se la queremos demostrar con un informe. Pero previo a eso, quisiera hacer referencia, que no pudo venir don Constantino Vázquez, el representante. ¿Por qué? Porque la audiencia es hasta acá, no es tan fácil venir hasta acá. Uno. Y dos, por su estado de salud. No quisimos arriesgar a don Constantino. Y queríamos presentar un pequeño video con un mensaje de él. Y pido la autorización a la señora presidenta. Mi nombre es Constantino Vázquez, representante de la comunidad desalojada Laguna Larga, San Andrés Petén. Vivimos desalojados el 2 de junio de 2017. Ahora estamos en este cambiamento, con sufrimiento y dolor, sin alimento, sin salud, sin educación, sin agua. Y también, pues, lo más principal de nuestro vivir diario. Y esto, pues, le pedimos a la Comisión Interamericana que intervenga por nosotros también, exigiendo al gobierno de Guatemala que ponga atención de nuestras necesidades que estamos sufriendo. Y también, pues, le pedimos a la Comisión Interamericana que nos vuelvan a visitar para ver la situación que estamos viviendo en ese lugar. Y también, pues, pedimos al gobierno el retorno pronto. Sí, es solamente eso, hasta el retorno pronto. Eso, señora, señores comisionados, señora secretaria y relatora, es lo que están viviendo y siguen viviendo las personas que habitan el asentamiento de la Laguna Larga. No voy a referirme al desalojo que ustedes ya lo conocen, que fue violento, que provocó el desplazamiento interno, que tenemos la crisis humanitaria, que no se respetó lo que el juez ordenó, que no se violentara para nada los bienes que eran la vida de cada una de estas familias. Hay casas, hay casas quemadas, hay casas destruidas, hay apropiación de frutos, de árboles frutales, hubo apropiación de la escuela, que sigue siendo el destacamento militar del ejército. Si eso fuera poco, tuvimos la presencia del ejército en forma intimidatoria el 31 de diciembre. Y en el contexto mismo de esa región, el 22 de diciembre se dio un ataque del ejército contra una familia, indefensa, donde murió el padre y hirieron una niña. Ese contexto es el que se vive actualmente allá. Pero la situación no ha mejorado en nada, la situación sigue realmente en crisis. La educación es precaria. Maestras multigrados, maestras que dan clases a varios grados, en condiciones infrahumanas. La escuela que habían construido sirve de destacamento, como ya dije, pero hoy dan clases en carpas, en carpas en un clima que algunos de ustedes que visitaron en la región lo conocen. Es un clima tropical, donde si yo tengo un techo de nylon, pues me voy a quemar un niño, un niño. ¿Qué es lo que sufre un niño cuando está recibiendo esas clases? Esa es la educación que tenemos en el lugar. Pero quiero hacer el énfasis, porque seguramente se va a decir que se está cumpliendo con las medidas cautelares. Pero los útiles escolares llegan hasta la frontera, el traslado de la frontera hasta la comunidad, conlleva un gasto de ocho mil pesos mexicanos, que los tiene que pagar la comunidad. Cuando logran conseguir trabajo del lado mexicano, los campesinos de la Laguna Larga ganan hasta 105 pesos, si es que logran ganar hasta 105 pesos. ¿Cuánto les cuesta reunir ocho mil pesos? Eso quiero hacer referencia y eso está documentado. En el tema de la salud, que quiero también hacer el énfasis en la malnutrición por déficit. Las carencias insuficientes. Se podrá decir acá que se está cumpliendo, que se lleva la alimentación. Pero ¿cuál es la alimentación? Frijor, arroz, maseca, tal vez algún atol. Pero un niño necesita otros nutrientes, lácteos, vitaminas, vegetales, que son fundamentales para su crecimiento tanto físico como intelectual. Esto, para esto, vamos a presentar a la Comisión Interamericana el informe que se hizo recientemente en este mes de febrero, en la visita última que hicimos, presentado por la licenciada María Alejandra Juárez González, nutricionista, quien visitó la región e hizo una encuesta y evaluación a la población. Y los resultados realmente son alarmantes. En este momento, según el censo, el último censo que hay, son 364 personas, 69 familias. Algunas ya se han desplazado hacia las ciudades continuas de México. Y el promedio de la población está en una edad joven, de 5 a 49 años. Pero eso conlleva, señoras y señores representantes de la Comisión Interamericana, una situación grave. ¿Por qué? Porque faltan vitaminas esenciales, como lo dice la nutricionista en este informe. La vitamina A, que es la más frecuente en niños pequeños. Si no se atiende, puede producir ceguera y hasta la muerte. Hay situaciones tan graves como las deficiencias que producen la menor resistencia a infecciones. Y ustedes son testigos de que los niños son los que más sufren estas infecciones. Infecciones cutáneas, infecciones de la garganta, infecciones en su aparato digestivo. Esta situación también la documentó la licenciada Juárez González. Otra situación grave que constató la licenciada Juárez González en esta visita, es que del 100% de los habitantes, el 90% solo consume, si bien les va, dos comidas al día. Dos comidas al día, cuando lo normal debería ser mínimo tres veces. Y lo que encontró dentro de sus encuestas es que la gente le dijo que antes en la Laguna Larga comían cuatro o cinco veces. ¿Por qué? Porque ellos producían su comida, ellos producían sus ingresos y con eso podían comprar los faltantes nutrientes que no producían, como los lácteos, las vitaminas y otros vegetales. Eso también nos ha llevado a descubrir una situación que, como dice Humberto Acabal, en un país pequeño todo queda lejos. ¿Por qué? Porque hasta decir las cosas queda lejos. Y no se atrevían los comunitarios a decirnos algo porque les daba vergüenza, y les voy a decir la frase que no se atreven a decir. Nos da vergüenza decir que tenemos hambre. Eso, si a nadie le duele en el corazón oír eso, no es realmente un ser humano consciente de estar aquí en esta audiencia. ¿Cómo no me va a dar a mí dolor en mi corazón escuchar esas frases? Me da vergüenza decir que tengo hambre. ¿Por qué les da vergüenza? Porque son campesinos, porque como me dijo uno de ellos un día, tengo brazos fuertes y puedo trabajar, yo no quiero que el Estado me regale nada, yo me voy a producir mi comida. Eso es lo que duele. Y eso es lo que estamos en este momento solicitando con todo el respeto a ustedes. Que efectivamente estas medidas cautelares se cumplan. Porque nos pueden decir, sí, ganamos el amparo y nos han dicho que estamos cumpliendo, porque coordinamos. Pero coordinar no es cumplir. Cuando vemos que la malnutrición está provocando un futuro incierto, para varios guatemaltecos. Esta situación es grave y debido a eso, consideramos que las medidas cautelares han llegado a una extrema gravedad, que nos lleva incluso a plantearnos ante ustedes la necesidad de promover medidas provisionales, porque las circunstancias son de extrema gravedad. En ese sentido, y como ustedes ven las fotografías que hemos presentado, la secuencia que he venido detallando aquí es, tenemos ya más de un año, casi un año y medio de medidas cautelares. Pero no hay un futuro. Las condiciones siguen siendo iguales o peores. La cuestión de la inseguridad se ha puesto más difícil. La presencia del ejército evidencia una motivación de intimidación. La salud es más precaria de cuando iniciamos. La educación cada vez es peor. Y la solución inmediata que nosotros consideramos que debe de darse a este tema, y lo ha mencionado con todo respeto el doctor Borrallo, en las audiencias anteriores, es el retorno provisional. Por circunstancias humanitarias, insisto, son campesinos, pueden producirse su propio alimento, pueden producirse su propio desarrollo económico, el cual ya tenía la laguna larga. Entonces, con todo respeto, primero quiero agradecer para concluir que nos hubieran dado esta audiencia pública. Creo que es un acto verdaderamente reconocible a la comisión, que este tipo de medidas se lleven en audiencia pública, a efecto que los estados vean el interés de la comisión y reconozcan sus obligaciones internacionales que tienen que cumplir. Que exista ese mecanismo idóneo y eficaz para darle seguimiento al cumplimiento de las medidas. Que se firme con los representantes del Estado un convenio de cumplimiento de estas medidas como garante tener a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y finalmente, como ya lo dije, con todo respeto, que se tome esa medida urgente del retorno provisional mientras se decide en definitiva qué es lo que se va a resolver en este caso. ¿Por qué? Porque ya tenemos un muerto, un bebé muerto y posiblemente tengamos varios después por cuestiones de enfermedades, infecciones y quién sabe si por desnutrición. Muchas gracias, comisión. Muchas gracias, señora comisionada. Muchísimas gracias por el uso también efectivo del tiempo. Vamos a darle la palabra a la ilustre representación del Estado guatemalteco. Muchas gracias, señora presidenta. Honorables señores miembros de la Comisión, distinguidos representantes, especialmente licenciado Pérez, de la sociedad civil y de los peticionarios. En primer lugar, quiero expresar la congratulación del Estado de Guatemala por la elección de la nueva Junta Directiva de la Comisión, donde seguramente usted, señora presidenta, va a representar un papel muy especial para Guatemala, al igual que el comisionado, Luis Ernesto Vargas, ya ha acompañado este proceso. Es para su servidor como presidente de la Comisión Presidencial, coordinadora de la política del Ejecutivo en materia de derechos humanos, un gusto especial comparecer a esta audiencia pública en seguimiento de la medida cautelar que fue otorgada a la comunidad hoy beneficiada dentro de la medida 4.12.17 de los pobladores que fueron desalojados y se desplazaron voluntariamente de la comunidad Laguna Larga. Para ello, quiero hacer una breve referencia porque voy a dar una información que creemos que es muy importante para que la Comisión se dé cuenta de hasta dónde el Estado de Guatemala está interesado en resolver y ver esta situación que nosotros, más que nadie, apreciamos y nos preocupa como crisis humanitaria que pueda estar viviendo esa población, especialmente los niños, las mujeres y los ancianos. Con fecha 4 de enero del año en curso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos comunicó al Estado de Guatemala su decisión de convocar a una audiencia pública para el día de hoy en esta hermosa ciudad de Sucre, Bolivia, durante el 171 periodo ordinario de sesiones de esta ilustre comisión. De esa cuenta, ilustres comisionados, el Estado de Guatemala, por conducto de Coprede, que me honra presidir, está acá en este recinto, como lo ha estado en otras convocatorias que ustedes nos han hecho, porque creemos que este periodo de sesiones debe terminar con noticias positivas para todo el mundo, especialmente para esta comunidad que ha sido tan afectada. El Estado de Guatemala tiene el propósito de presentar las acciones interinstitucionales realizadas durante el último trimestre del año 2018, así como la programación realizada para el cumplimiento de las medidas cautelares de la Comunidad Laguna Larga en el transcurso de este semestre de 2019. Acciones interinstitucionales del Estado de Guatemala. Asistencia humanitaria, alimenticia y nutricional. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, MAGA, mediante el Viceministerio encargado de los Asuntos del Petén, ha participado activamente en múltiples reuniones de mesas de alto nivel establecidas en atención y tratamiento personalizado a la comunidad Laguna Larga. En el marco del mandato legal del Ministerio de Agricultura, se ha brindado asistencia alimentaria periódicamente a las familias con medidas cautelares otorgadas por esta ilustre comisión. La primera entrega de alimentos se realizó el 14 de agosto de 2017, se entregaron 222 raciones a 111 familias. La segunda entrega de alimentos se realizó el 3 de noviembre del 2017 con la entrega de 222 raciones a 111 familias. La tercera entrega de alimentos se realizó el 22 de marzo de 2018 con la entrega de 452 raciones a 113 familias. La cuarta entrega de alimentos se realizó el 27 de septiembre del 2018 con la entrega de 452 raciones a 113 familias. La quinta entrega de alimentos se realizó el 20 de noviembre del 2018 con la entrega de 452 raciones a 113 familias. A la presente fecha, se está realizando el proceso legal para la adquisición de alimentos de acuerdo con la programación de entrega para el año 2019 en atención al requerimiento realizado por la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Presidencia de la República, CESAN. Los alimentos que se entregan a las comunidades cuentan con un periodo de caducidad. Por tal motivo, no puede ser almacenado por periodos prolongados. En consecuencia, cada inicio de año se realizan los procesos de licitación y cotización pública para la compra de los mismos. Se espera que en las próximas semanas se finalicen los procesos de compra requeridos por la legislación nacional y de inicio lo más pronto posible los operativos para la entrega de alimentos. No obstante lo anterior, confrontamos una dificultad para dicha entrega que no depende del Estado de Guatemala, la cual consiste en una disposición que nos hizo llegar el Gobierno de México en el sentido de que ya no permitiría el ingreso de suministros a la comunidad por territorio mexicano. Por lo cual, se iniciaron negociaciones a través de la Cancillería guatemalteca para que el Gobierno mexicano amplíe su autorización para seguir trasladando los suministros. También confrontamos la dificultad de que siendo algunos alimentos de origen asiático, las autoridades mexicanas tienen restricciones sobre tales productos. Y otra dificultad consiste en que las autoridades mexicanas también ponen restricciones al ingreso de determinadas medicinas, todo lo cual se está tratando de subsanar lo más pronto posible para llevar a los beneficiarios los insumos. Dos, asistencia humanitaria en salud y bienestar social. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social ha realizado varias visitas a la comunidad Laguna Larga brindando asistencia humanitaria en el área de salud y bienestar social de acuerdo con los siguientes datos. La primera visita fue realizada por personal de control de enfermedades transmitidas por vectores, realizando coordinaciones con personas de salud del personal de México para actividades conjuntas y así frenar la transmisión de malaria en ambas fronteras. En la visita no se detectaron personas con problemas de salud causadas por vectores. Se entregaron 240 pabellones para repeler insectos, beneficiando a 93 familias. Se realizaron actividades de monitoreo y tratamiento de creaderos de zancudos, charlas educativas sobre la prevención de enfermedades y se abasteció de insumos y medicamentos a los voluntarios de la comunidad. La segunda visita consistió en una jornada médica. Se verificó el estado de salud de los pobladores. Se descartó la posibilidad de un brote epidémico, vacunación de niñas y niños, consultas médicas a todos los pobladores que presentaban quebrantos de salud. También se atendió el caso especial del señor Martín Guillén Valle, de 65 años, a quien se diagnosticó con gastralgia y se le dio seguimiento adecuado. En la tercera visita se trasladaron dos médicos, dos enfermeros profesionales del distrito de San José, el Petén. Se verificó el estado de salud de los comunitarios con 40 consultas médicas. De nuevo, se descartaron brotes epidémicos, se evaluó el uso del agua, se identificó que los servicios sanitarios se ubicaron en lugares estratégicos por donación de la Cruz Roja Internacional. Se aplicaron 48 vacunas según el programa de inmunizaciones, controles prenatales, 20 controles de peso y talla. Se iniciaron las atenciones a una menor que tenía un cuerpo extraño en el oído, a quien se le trasladó a la ciudad capital para que tuviera una mejor atención médica y actualmente se encuentra sana y sin secuelas de sordera. En la visita del 22 y 23 de octubre de 2018 se realizaron jornadas médicas, cada una de ellas incluyó visitas médicas, consultas médicas, controles de embarazo, ginecología, vacunación, peso y talla, prevención de epidemias, entrega de medicamentos, entre otras labores. En lo que corresponde al presente año 2019, se organizaron las jornadas médicas para realizarse en intervalos de dos meses. Precisamente en esta semana se dio inicio al traslado de personal médico y de los insumos correspondientes para visitar a las familias amparadas con la medida cautelar, brindando los siguientes servicios. Búsqueda activa de febriles, toma de muestras hemáticas, diagnóstico oportuno de malaria, de PDR, monitoreo y tratamiento de creaderos onofelinos, monitoreo y tratamiento de creaderos del zancudo edes, nebulización intra y peri domiciliar, búsqueda oportuna de pacientes con leishmania. Asimismo, el Estado de Guatemala, a través del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, ha autorizado la instalación de un puesto modular de salud permanente, para la cual estará próximo a ser programado e iniciar con el proceso de cotización correspondiente. Dicho puesto modular estaría constituido por tres ambientes de clínica, sala de espera, baño y un auxiliar de enfermería especializado en atención primaria, teniendo como característica que dicho modular puede ser trasladado de un lugar a otro si fuera necesario. Derecho a la educación. El Ministerio de Educación se encargó de impartir el ciclo escolar 2018 con 38 alumnos de nivel preprimaria y 52 en nivel primaria, ambos niveles con programas de apoyo consistentes en alimentación escolar, útiles escolares, valija educativa y gratuidad. La clausura del ciclo escolar se realizó del 12 al 15 de noviembre del 2018 con toda normalidad. Se entregaron diplomas y certificados en los dos niveles impartidos. El ciclo escolar 2019 se programó con normalidad, el cual dio inicio el 7 de enero con la inscripción de todos los alumnos, 30 niños de nivel primario y 55 en nivel primario de educación. Los programas escolares que se implementarán serán valija didáctica, útiles escolares, alimentación escolar y gratuidad. En el aspecto educativo, el Estado de Guatemala ha logrado impartir e iniciar los ciclos escolares con normalidad para el beneficio de todos los menores que se encuentran en la comunidad. El tema más importante que nosotros queremos mencionar, acceso a la tierra para pobladores de la comunidad. El Estado de Guatemala ha realizado innumerables esfuerzos en sesiones dirigidas por los propios señores Presidente Constitucional y Vicepresidente de la República de Guatemala, tanto en sesiones de gabinete como en reuniones interinstitucionales para buscar solución al punto más importante de la medida cautelar, tal es la reubicación en condiciones dignas de las familias afectadas y que estén caracterizadas para la obtención de dicho beneficio, proceso que dio inicio inmediatamente después de haberse puesto en vigencia la medida cautelar. Este esfuerzo ha pasado por el examen de muchos tipos de propuestas, incluyendo el uso de tierras obtenidas por el Estado por el mecanismo de extinción de dominio hasta la consideración de compra de tierras con fondos públicos. Es en el curso de este proceso que se ha consultado a las familias de la comunidad afectada y se han encontrado diversos obstáculos porque ellos mismos no se han puesto de acuerdo en lo que podría ser su traslado y el día de hoy se tiene conocimiento que de las 113 familias hay 83 familias que aplican para ser beneficiadas con el otorgamiento de títulos de propiedad sobre un nuevo asentamiento. De las 113 familias 29 han manifestado su anuencia a escuchar propuestas del Estado para ser reasentadas y han expresado su temor por esta disposición pues manifiestan que han recibido amenazas de otros miembros de la comunidad que se oponen a considerar un nuevo reasentamiento lo cual provoca preocupación de parte del Estado en virtud de que tiene muy en cuenta la voluntad manifiesta de los comunitarios cuyo consentimiento es parte esencial del cumplimiento de la medida cautelar y que nos permitiría resolver la parte más importante de dicha medida. En este sentido me permito expresar ante la Honorable Comisión y ante los comunitarios y sus representantes aquí presentes que por instrucciones directas del señor Presidente Constitucional de la República de Guatemala esta delegación presenta por mi medio una propuesta concreta para su reubicación en una finca situada en el propio departamento del Petén y cuyos trámites de compra ha sido ordenado por el jefe de Estado para su ejecución por parte del Fondo de Tierras en la sesión de gabinete celebrada el día 4 de febrero de este año en condiciones altamente favorables para su adjudicación ya el día siguiente el Consejo del Fondo de Tierras emitió una resolución y empezó los trámites inmediatamente para dar cumplimiento a la orden presidencial se resolvió en este comunicado del Consejo del Fondo de Tierras atención prioritaria a los pobladores de la comunidad Laguna Larga a través del otorgamiento de acceso a la tierra en esa virtud pedimos concretamente a la ilustre Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo siguiente uno que se tome nota de la voluntad del Estado de Guatemala de cumplir en el marco de las mejores condiciones y superando los diversos inconvenientes que ya hemos señalado con los puntos previstos en la medida cautelar respecto de adoptar las medidas necesarias para proteger los derechos de la vida y la integridad personal de las personas beneficiarias a través de medidas dirigidas a mejorar entre otros aspectos condiciones sanitarias y de salud en especial de niños mujeres y personas mayores adopte las medidas necesarias para proteger los derechos de la vida y integridad personal de la población desplazada frente a posibles actos de violencia por parte de terceros o de agentes del Estado lo anterior garantizando a su vez la protección de los enseres propiedades cosechas que fueron abandonados en la comunidad antes de su desplazamiento adopte las medidas necesarias para continuar con los diálogos y consultas correspondientes con las personas desalojadas para alcanzar una solución duradera para la situación de las personas desalojadas y desplazadas conciente concierte las medidas adoptarse con los beneficiarios y sus representantes informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar dos que para darle una solución definitiva a la situación de crisis humanitaria que confrontan los beneficiarios de dicha medida cautelar quienes voluntariamente se instalaron en la línea fronteriza entre Guatemala y México el jefe de Estado y presidente constitucional de la República señor Inmi Morales ha ordenado al Fondo de Tierras proceder de inmediato a la compra de la finca situada en el territorio del Petén lo cual se hará efectivo una vez concluyan los diversos trámites de adquisición de dicho territorio lo cual se hará saber oportunamente a los beneficiarios debidamente caracterizados y registrados así como a esta honorable comisión tres que pedimos que tenga como instancia representante del Estado de Guatemala para coordinar todas las acciones que conciernan al traslado de las familias beneficiadas a la comisión presidencial coordinadora de la política del ejecutivo en materia de derechos humanos que me honra presidir la cual de conformidad con la ley guatemalteca se encuentra facultada para cumplir la representación del Estado en esta materia y solicitamos para el efecto el acompañamiento de la honorable comisión interamericana de derechos humanos para lo que requerimos que dicha comisión emita la resolución correspondiente en el marco de esta petición instamos a la comisión interamericana que en vista de la manifiesta voluntad del Estado de resolver en definitiva la situación de crisis de los beneficiarios por la medida cautelar interpongan sus buenos oficios ante los líderes comunitarios que se oponen al reasentamiento insistiendo en que sean retornados al lugar que constituye el área protegida a fin de que tengan conciencia de que su pretensión no es factible de conformidad con la ley guatemalteca y los convenios internacionales que ha suscrito Guatemala especialmente en lo que concierne a la biosfera maya y que el Estado ha hecho su mejor esfuerzo para proporcionarles un espacio lícito en donde puedan reiniciar dignamente el desarrollo familiar solicitamos que con la presencia de miembros de esta ilustre comisión los comunitarios aquí presentes y sus representantes debidamente acreditados ante este periodo de sesiones se reúnan con nuestra institución COPREDE como ente coordinador del cumplimiento de la medida cautelar inmediatamente después de finalizada esta audiencia pública si les es posible a fin de definir los primeros componentes de una hoja de ruta que conduzca a un reasentamiento digno de la población en crisis amparada bajo esta medida cautelar finalmente el Estado solicita a la ilustre comisión que del resultado de la reunión y de la hoja de ruta que para el efecto se establezca brinde su acompañamiento para la construcción del plan de reubicación de la comunidad Laguna Larga muchas gracias señora presidenta muchas gracias a ambas partes por proporcionarle a la comisión un material de información muy relevante vamos a dar la oportunidad a los colegas hacer uso de la palabra para hacerlas los planteamientos o cuestionamientos que a bien se tengan luego de escuchar a las partes comisionado Vargas muchas gracias señora presidenta yo quisiera pedir el favor a la parte de la sociedad civil que pongamos de nuevo las fotografías de los niños mientras hago una intervención corta en el momento en que nosotros fuimos directamente al Petén y miramos la tragedia de Laguna Larga y de la cantidad de niños que habían sido afectados con ese desalojo tuve ocasión de decirle tanto al parlamento como a los ministros de Guatemala que esa era la tragedia más grande que había visto en mi vida porque la verdad esta fotografía esta fotografía es que ilustran que no pueden ser objeto de desalojo niños y que se vayan a utilizar miembros de la policía para hacer un desalojo contra niños como si ellos fueran un peligro para la sociedad debiendo ser por el contrario el objeto de nuestros desvelos en todas las sociedades los niños entonces por supuesto que levantamos testimonios fílmicos fotográficos que fueron entregados a la comisión en la visita in loco que hicimos al país de Guatemala y hoy me encuentro pues con las dos versiones entonces la sociedad civil por conducto licenciado que más ha asumido el trabajo y cuyo reconocimiento es muy bueno hacerlo por siempre y por la manera como ha hecho hoy la exposición nos dice una cosa y el Estado que yo entiendo bien que tiene la idea de verdad de resolver la situación nos dice otra totalmente distinta entonces uno nos narra de los incumplimientos y el Estado nos dice de los cumplimientos entonces ya uno no sabe realmente a qué atenerse pero yo sí quisiera decir que así como nosotros fuimos capaces de hacer presencia en esas carpas donde uno soporta temperaturas superiores a los 40 grados que yo sí quisiera que realmente el Estado mirara lo que es soportar 40 grados a la sombra cuando se está en las carpas de plástico y eso está lleno de niños y los niños muestran brotes infecciones y son la gran mayoría de las personitas que ocupan esas carpas yo sí quisiera que realmente el Estado hiciera presencia muchísimo más efectiva yo creo que ir y llevar mercados en mi criterio no suple para nada las carencias que tienen esas personas por eso yo sigo de verdad empeñado en que pues ahora tenemos la fortuna digo la comisión de que quien preside la comisión es justamente la relatora para Guatemala y también lo es para México y entonces yo sé que ella va a interponer sus buenos oficios para que México tenemos una muy buena relación con el subsecretario de gobierno encargado del tema del desplazamiento forzado interno en el país pueda colaborarnos pero que realmente yo decía ese día yo no veo posible o sea casi que sería como yo me sentiría como afrentado que la situación de mi país la está resolviendo otro y en esa época lo estaba resolviendo era México y era la Cruz Roja la que hacía presencia allá y era la UNICEF la que estaba allá eran médicos sin fronteras quienes atendían estas situaciones tan angustiosas cuando debería hacerlo realmente el gobierno guatemalteco entonces por eso yo sí le quiero rogar el favor al COPREDE que sigue impulsando muchísimo estas cosas pero la verdad yo quiero que lo hagan con enfoque diferencial porque es que es muy complejo decirle a estas personas que realmente cuyo hábitat es ese es como tratar el tema de los indígenas y sacarlos de su entorno de la madre tierra que ellos consideran que lo es decirles que no que los vamos a ubicar en otra parte y que de pronto allá les vamos a dar vivienda digna cuando ellos saben perfectamente que ese ese es como respecto de de otros seres vivientes su hábitat natural entonces lo primero yo creo que ellos sí merecen vivienda digna yo no concibo realmente que la escuela que tuvieron allá hoy sea albergue del ejército y que el ejército esté ahí pues eso fue lo que nosotros vimos cuando estuvimos allá que el ejército esté ahí pero no para colaborarle a la comunidad sino que ellos lo miran como una una forma permanente de agresión porque claro sus niños no pudieron volver a utilizar esa escuela en ese rancherío entonces yo celebro mucho que el Estado muestre vocación de cumplimiento no me no me agrada que nos digan por ejemplo el día de hoy que están dispuestos a sentarse con sociedad civil para hacer una carta de navegación para la ejecución de las cosas como si esto no lo pudieran hacer allá o sea la idea de pronto es que vienen y nos dan esa información pero porque es una audiencia pública pero yo quisiera que lo hicieran permanentemente allá y que vayan permanentemente así como nosotros lo hicimos que vayan constantemente y se sienten realmente a negociar las mejores soluciones para esta comunidad también me llevo la sensación de que de pronto cumplimos para efecto de mostrar un resultado pero en el fondo yo sí quisiera ver mucho más cumplimiento y repito celebro muchísimo que la la relatora de país sea justamente la hoy presidente de la de la comisión y que pueda interponer sus buenos oficios ante ambos países para que de pronto no tengamos la disculpa de que es México el que se está atravesando ahí para la atención humanitaria que merecen estas personas y lo último sí es enfatizar les ruego el favor que miren esto con enfoque diferencial a estas personas hay que darles un tratamiento no como el que se le da al común de la gente pobre necesitada de protección constitucional y de protección de un estado hay que darles el enfoque diferencial que merecen en consideración a su situación tan angustiosa muchísimas gracias presidente gracias comisionado Vargas comisionada Margaret thank you very much madame president i would like to thank the civil society for their presentation and information which you've given to us and also i would like to thank the state of guatemala for their report to this hearing at this hearing and what you presented sounds extremely good if they are in fact affected except for a part which gave me some concern when you spoke about the purchase of food stuff from a certain Asian country now there have been various alerts about some food items from a certain Asian country the dangers of consuming them and it would be I think more prudent for purchase of food items to be bought from this region which does not originate from a certain Asian country but I am happy to hear about the plans to purchase lands for the permanent settlement of this community and I might have missed it but I hope that they will be given the titles to this land but also do these lands have access to water clean portable water and would the community have access for other utility services from these lands we well in that case it will be very happy and we will monitor the situation to see that the state has realized this because this is terrible I mean it's hard to imagine that people are forced to live like this it's unimaginable so I thank you for your plans and we will monitor it very avidly thank you the report special Redesca thank you thank you thank you and for Guatemala and for Mexico also I would recognize as I could strong as I as the solicitant the importance that this Ten for my mandato a mi cargo, por cuanto involucra, como todas las situaciones de desplazamiento forzado, afectaciones graves a la generalidad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Ciertamente yo creo que es un sentido unánime de la sala y estoy segura también del Estado de Guatemala a ver las imágenes que hemos presenciado en esta sesión, el agua, la alimentación, la educación, la salud, la vivienda, todos los DESCA en combinación con los derechos también civiles y políticos. En ese sentido, pues yo veo una luz de esperanza a raíz de esta audiencia por lo que el Estado de Guatemala nos acaba de comunicar. Por supuesto, desde el mandato y desde la comisión entiendo que es exactamente lo mismo. Queremos escuchar cuál es la reacción de los peticionarios que representan a las comunidades afectadas que lamentablemente no han podido estar, aunque aprecio mucho que don Constantino haya acercado su voz y que el representante nos haya acercado a ese bello poema tan ilustrativo de su realidad. Yo quisiera, por supuesto, señalar que en la medida que se llegue a ese acuerdo de reubicación permanente con la consulta y, por supuesto, poniendo también el mandato a disposición para realizar cuantas gestiones y buenos oficios en conjunto con la Relatora de Guatemala y México podamos hacer para llegar a una pronta solución de una situación que no admite ninguna demora más. Estas personas no pueden comer o depender de lo que el Estado o quien fuere les dé cada cuatro o seis meses. Estas personas necesitan comer todos los días. Estas personas necesitan, hablamos de 450 personas, creo, 113 familias, decía el Estado. Estoy diciendo osviedades, pero realmente es muy doloroso, es muy triste que alguien sienta hasta vergüenza de tener hambre y yo veo que hay una evolución y agradezco muchísimo todas las gestiones que me consta bien haciendo el Estado, el titular de COPRED, ¿lo digo bien? Sí. Y estamos a disposición, como digo, porque este podría ser un resultado de muchísimo valor, no solo para Guatemala, sino para la región, si este plan de reubicación se lleva a cabo con éxito, con todas las garantías y se convierte en una buena práctica. Este sufrimiento humano, esta desgracia, no merece menos. Estamos a total disposición. Muchísimas gracias. Gracias, Soledad. Sí, me corresponde, y hablo al final, en mi condición de relatora de país, Guatemala, relatora de los derechos de niñez y también relatora de México. Pero para mí la relatoría de México, en lo que podamos hacer, lo haremos. Pero aquí el tema es Guatemala, y tenemos que buscar con Guatemala las respuestas que esta situación requiere. Yo quiero agradecer a la representación de los beneficiarios que tenemos la oportunidad de hacer este contacto directo con la vida de esta población. La vida de estos niños no es tolerable. Esto no puede ser. La situación de estos niños hay que atenderla hoy. No podemos esperar lo que México diga. No podemos, imagínese, México dice, no, 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 por mi territorio no van a pasar esos alimentos. Pero están en Guatemala, ¿verdad? Están en Guatemala. No están en México. Yo sé, yo sé que hay ahí esta situación transfronteriza que tiene sus implicaciones. Pero ese es el gran reto que tiene Guatemala con esta problemática, que es una crisis humanitaria, sin duda. Pero yo parto de este concepto de desplazamiento. Los niños no se desplazan voluntariamente, ¿no? Bueno, pero nadie, sí. Pero particularmente los niños. Quiero preguntar cuántos niños son exactamente. Cuántos niños han sufrido que, porque aquí se ha dicho de un caso, de una situación que requirió ir al hospital. Yo quisiera saber cuál es la condición de salud de todos esos niños. ¿Cuál es? ¿Cómo están? ¿Cómo se está llevando esa identificación de las erupciones, la identificación de todas las situaciones de enfermedad que puedan estar sufriendo o de la desnutrición de las que puedan estar siendo hoy directamente afectados los niños que están allí? Yo quiero, sí, agradecer al presidente del COPRED por estos esfuerzos para una solución que también los representantes de los beneficiarios empezaron a decir en su intervención. ¿Queremos retorno o reubicación? Ahí, así fue señalado. Y nuestra participación en un acuerdo de cumplimiento para esto. Una pregunta que haría directamente a los representantes de los beneficiarios a intervención del presidente del COPRED que dijo hay un grupo que no quiere, lo que quiere, hay un grupo que quiere únicamente volver al sitio. Entonces, quisiera saber cuál es la condición de esa situación que no la califico de conflicto, es lo natural, es lo normal. Habrá grupos que dicen, no, pero es que ahí yo tenía mi tierra, ahí sembraba, ahí tenía mis alimentos y ahí quiero regresar. Pero entonces, por eso, nuestro ofrecimiento a ambas partes para que la comisión pueda efectivamente coadyuvar a la posibilidad de alcanzar lo que en esta audiencia se ha señalado. La orden presidencial que ya está lista, la ubicación del terreno, cuál es la posición de los beneficiarios con este tema. Si ustedes tenían conocimiento de esta propuesta, que ya no, de acuerdo a lo que he escuchado, no se trata de una propuesta, se trata de una orden presidencial que supongo habrá que cumplir junto con el cumplimiento de la orden del amparo que señaló efectivamente al Estado guatemalteco la necesidad de garantizar el pleno goce de los derechos fundamentales de toda la población y que yo ratifico con la protección reforzada que requiere la niñez que está en estos momentos atravesando esta situación. Entonces, quisiera que a las partes pedirles su anuencia a validar nuestro ofrecimiento y efectivamente, como decía el comisionado Vargas, estoy comprometida como presidenta, como comisionada de los derechos de niñez, comisionada relatora de Guatemala y de México también, lo que haya que hacer diplomáticamente con comunicaciones con el Estado mexicano para facilitar también los procesos que sean necesarios. Entonces, yo realmente vuelvo a agradecer la información. Vamos a darles cinco minutos a cada parte para la precisión de algunos puntos y el llamado, sí, efectivamente, no hay que esperar llegar a una audiencia para comunicarse. Una de las cosas que también quisiera que saliera como producto de esta audiencia es el compromiso de una comunicación directa con los representantes fijando fechas próximas para atenderlas. Como dije, esto no es una posibilidad para decir para después. Esto no puede ser para después. Esto es hoy. Y cada institución responsable, cada institución responsable del gobierno guatemalteco tiene que coadyuvar, articular, la institucionalidad tiene que estar articulada para respuestas coherentes, para respuestas que realmente tengan una efectividad. Y hay toda una institucionalidad comenzando con la institucionalidad del sistema de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Entonces, le doy la palabra a la sociedad civil para puntualizar y nos gustaría tener luego, si no podemos hacerlo hoy mismo, una información de esta hoja de ruta que debe ser implementada de forma inmediata. Muchas gracias, señora presidenta. Yo crecí en un barrio marginal. Mis orígenes son de pobreza, conozco la pobreza. Pero quiero compartir los sentimientos del comisionado Vargas en cuanto a la tragedia más grande que ha visto en su vida. Y yo, por supuesto, he visto peores en mi país. Peores que esta. Y yo me quejaba de mi pobreza y vivía en la riqueza. ¿Cuántos niños son? Son aproximadamente 200 niños, 200, 205 niños. En el desarrollo de lo que se ha planteado aquí, quisiera ser enfático. La población de la comunidad de Laguna Larga no es que se esté oponiendo a una reubicación. Lo que sí está peleando, y con toda seriedad, es que esa reubicación sea, como bien lo dijera la relatora de los derechos económicos, culturales y ambientales, culturales y ambientales, que sea en las mismas condiciones. Y por supuesto, como usted bien lo decía, señora presidenta, pues tienen ese derecho de exigir el retorno provisional. Ese fue el lugar de nacimiento para muchos de ellos. Ahí están sus muertos, ahí están sus árboles frutales, ahí están sus casas destruidas. Ahí estaba el desarrollo económico que ellos, sin ayuda del Estado, se generaron. Entonces, hay un derecho adquirido. Ahí están los avales que les dio el mismo CONAP para estar ahí. Esta es un área que es de usos múltiples. Ahora el Estado, lo digo con todo respeto, dice, no, es la reserva de la vía de Framaya. Pero ahí están los documentos, no estamos mintiendo. Nosotros nos basamos y yo soy abogado y trato de ser lo más serio. Lo que digo, lo digo con fundamento. Están los documentos. No me estoy inventando nada. Entonces, no es que se opongan. Es la reivindicación de un derecho. En cuanto a las enfermedades, efectivamente, hay enfermedades y bastantes. Vamos a presentar un informe, vamos a subirlo a la nube, de estimaciones nutricionales. Y eso le da el parámetro. Como usted bien nos lo ha dicho en varias reuniones de estas. La niñez es hoy, ya mañana ya no son niños. Es hoy. Y mañana, la ventana de los mil días, es fundamental, porque mañana ese niño ya no va a tener capacidades intelectuales. Eso es lo que estamos buscando. El éxito de esta reubicación depende de esas condiciones de iguales a las que estaban antes del desplazamiento. Ese es el éxito. Y la laguna larga no es el único caso de desplazamiento. Por eso es, y tomo las palabras de éxito, si realmente hay una voluntad política. Llevamos año y medio en esto. La voluntad política se hubiera mostrado en el momento mismo del desplazamiento. Coprede me conoce, yo soy serio. Yo no voy a llegar a hablar un discurso retórico. Si les mencioné y les hice saber el poema de Humberto Acabal, porque él murió por eso. Por la falta de servicio de salud pública. No tuvo una asistencia inmediata y se le agravó su crisis. Un poeta genial murió por eso. ¿Cómo no van a atender a estos niños que están viendo ahí? Y yo no traigo las imágenes para impresionar a nadie, solo quería que realmente lo vieran. Porque yo he ido a la comunidad, yo sé lo duro que es viajar hasta allá. Yo preguntaría cuántos de Coprede van en las condiciones que vamos nosotros, por tierra, caminando bajo la lluvia. Y cómo viven esos pobladores allá. En conclusión, quiero decir que no nos oponemos las poblaciones. Yo soy portavoz de ellos, pero tengo que consultarlo también, tengo que ser serio en eso. Pero no, en principio no es que se opongan. Pero sí en prioridad exigen el retorno provisional. Porque esto de que nos compran la finca, es una historia que ya hemos escuchado muchas veces. Y no es que hoy se diga nos compran y mañana la compran. El mismo proceso de adquisición de alimentos lleva tiempo, no digamos el de una tierra. Muchas gracias, señora comisionada. Gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Como representante del Estado, no puedo dejar de reconocer, la tragedia humana no puede pasar desapercibida por nadie. Aquí estamos repitiendo los mismos escenarios que vimos en las audiencias anteriores, donde se habló de esto. Y le digo sinceramente, hemos hecho esfuerzos importantes para superar esta situación de crisis. COPREDE tiene la responsabilidad de coordinar las acciones. No siempre tenemos la fortuna de la respuesta inmediata de otras entidades. Pero eso no es responsabilidad que deba yo descargar en nadie. Es una responsabilidad del Estado, por supuesto. En cuanto a los alimentos, pues, tiene que sufrir un proceso de cotización. Lamentablemente no podemos superar esa etapa. No podemos decir, mire, aquí hay un fondo especial para estos casos. No lo hay en Guatemala, como no lo habrá en muchos países. Y tenemos que pasar por todo el control que requiere la compra de alimentos. Por esa razón, si hay una oferta más baja de parte de un país asiático, pues se compra. Ese es el punto. También le quiero decir que no es aquí que venimos nosotros a solicitar una reunión con las comunidades. Hemos tenido muchas reuniones, mucha comunicación. Nos hemos comunicado constantemente con don Constantino y don Cervellio como representantes de la comunidad. Pero queríamos aprovechar ahora para hablar del tema de tierra exclusivamente. No para hablar de otras medidas de cómo podemos arreglarlo, porque eso va en camino. Ya le indicamos que nosotros hemos, esta semana se iniciaron otras jornadas médicas. La coyuntura del problema mexicano, y le agradezco en el alma que usted tenga ese interés en apoyarnos. Esa es una coyuntura, es una circunstancia que se está planteándose adicional al agravamiento de cómo hacer llegar las cosas, porque por vía de Guatemala no es tan fácil. Aunque me digan que Guatemala debería hacerlo, pero no contamos con los helicópteros o con las lanchas o con el equipo que nos pueda favorecer para poder llevar esta asistencia. La idea de reunirnos con los representantes de la comunidad o sus ahora peticionarios era precisamente para iniciar acá, bajo los auspicios de la propia comisión, esa hoja de ruta para lo que es el reacomodo de los peticionarios. Nosotros hemos apoyado inclusive el retorno, y le consta, licenciado Pérez, que estuvimos en un proceso de apoyo, pero esto no depende de nosotros, esto está en manos de la justicia. Es el sistema judicial de Guatemala, nosotros no podemos alterar ese sistema. Igual, cualquiera, así como fue la orden judicial del desalojo, también tiene que haber una orden judicial para el retorno. Y por eso no se puede hacer así provisionalmente como se piensa, porque caerían en las mismas condiciones. Nosotros creemos que esta solución que traemos acá a la mesa de la Honorable Comisión es la solución que no ha sido fácil alcanzar, porque no es realmente una tarea sencilla el poder disponer de recursos del Estado para compra de tierra. Lo que sí logramos fue lo siguiente. Habían varias propuestas, inclusive trasladarlos a otras fincas de otros departamentos, pero esto los alejaba más de su entorno cultural. Por eso privilegiamos la compra de tierras en Petén, porque son las condiciones parecidas, con la ventaja de que aquí hay acceso al agua, a la electricidad, a las condiciones de salud, sanitarias, comunicaciones, etcétera. A diferencia abismal de como están ahora. Por eso nosotros pedíamos, inclusive, ya que no se pueda acá, pues la otra semana que nos podamos reunir para iniciar ya formalmente los arreglos para esta definición de la hoja de ruta y que podamos alcanzar soluciones inmediatas mientras está el proceso de adquisición formal de la tierra, para explicar cada uno de los detalles en los cuales consiste el traslado de los peticionarios a esta comunidad nueva en el curso de este semestre. Así es que yo le agradezco a la Honorable Comisión la oportunidad que nos da de traer una propuesta del Estado que creemos que es la que va a poner punto final a esta crisis. Muchas gracias. Bueno, vamos a concluir esta audiencia. Yo quisiera, con la venia de la mesa, hacer un, apuntar un punto que estimo clave para la continuidad del resultado de esta audiencia. En este cumplimiento de la orden presidencial para la compra, habrá un tiempo, habrá una medición de un tiempo para la compra previo a esta relación que creo que tiene que ser así, la medida cautelar lo señalaba, hay que tomar en consideración y en acuerdo con los peticionarios las respuestas dadas. Entonces, una primera petición es si se pueden concertar las reuniones próximas, la próxima semana, estamos hablando de, sí, la próxima semana, estarían de acuerdo ambas partes de reunirse, también pues con la oportunidad de escuchar a los peticionarios directamente, los beneficiarios directamente de la medida y poder entonces en esa reunión buscar los puntos de acuerdo. El otro punto es que nos hagan llegar precisamente esa información de esos acuerdos que van inmediatamente surgiendo en la mesa de conversación. y contar también, yo supongo que eso saldrá en esta primera reunión, contar con esta información de el tiempo que falta para la efectividad de la compra, para el traspaso, el tema de la titularidad de esa tierra también como algo importante, y los trámites de traslado de esa población al lugar. Siempre, siempre en concordancia con lo que la representación de los beneficiarios a través, son voceros, a través de lo que efectivamente los propios beneficiarios estén marcando en esta posición. Agradecemos profundamente esta oportunidad y realmente le permite a la comisión este conocimiento de primera mano de nuestros compromisos y cómo coadyuvar con ambas partes para alcanzar los objetivos que nos proponemos. Muchísimas gracias. Damos por terminada esta audiencia. Gracias. 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 Gracias.